¡Hola BBQ Lovers! En nombre de toda la familia de Pinche Gringo Barbecue, queremos recordarles que los extrañamos y esperamos pronto tenerlos de regreso para disfrutar juntos de sabor, la experiencia y las historias en Pinche Gringo Barbecue. Entraremos en una nueva etapa y más que una nueva normalidad, es un mundo nuevo que nos invita a volver en una mejor versión de nosotros. Pinche Gringo Barbecue siempre ha sido sinómeno de experiencia y calidad, por eso nuestra prioridad es cuidar de ti para que tu único enfoque sea el vivir experiencias inolvidables. Es por eso que hemos estado trabajando en incrementar nuestros procesos de sanitización y protocolos de desinfección, manteniendo tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Esto alineado a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Canirac, autoridades y organismos locales. Nuestros restaurantes están siendo rediseñados para que las mesas tengan un distanciamiento seguro entre cada uno de nuestros clientes. En nuestra ubicación de warehouse en Alto Polanco, tenemos una ventaja increíble con más de 3,500 metros cuadrados de espacio en diferentes partes del edificio. Podrás comer en nuestro salón principal, balcón, salón privado o en nuestra terraza al aire libre, tan lejos como desees de otros clientes. Estamos en el proceso de renovar la ubicación de nuestra sucursal de patio en la Colonia Narvarte, cambiando el estacionamiento a un punto distinto y así construir una nueva área, aumentando el espacio y la capacidad del restaurante. Encontrarás un sistema codificado por calores para garantizar que, después de caro uso, la mesa se desinfecte por completo con una solución de alta calidad, lo que garantizará que esté descontaminada y lista para usarse. Continuaremos los procedimientos sanitarios para nuestro equipo. Antes de su turno, deben pasar por un examen riguroso que incluye tomar su temperatura, un cuestionario diario sobre su estado de salud y un proceso de desinfección del uniforme de trabajo. Continuarán protegidos con máscaras y guantes estándar de la industria de alto grado. Practicarán el lavado riguroso de manos y constante limpieza de las superficies de trabajo. Todos los clientes tendrán que ingresar con la protección facial adecuada y se tomará la temperatura corporal al ingreso de nuestro edificio. Los clientes podrán quitarse la protección facial cuando estén sentados adecuadamente y listos para comenzar su comida. Eliminaremos el uso de dispositivos comunales como nuestros dispensadores de salsa. Distribuiremos cubiertos nosotros mismos y suspenderemos temporalmente el uso de nuestra fuente de soda. La buena noticia es que continuaremos usando nuestros utensilios de cocina desechables biodegradables, lo que significa que la mayoría de los artículos serán de un solo uso. Implementaremos un nuevo sistema de pago contactless con la nueva tecnología en la que únicamente tendrás que aproximar tu teléfono celular a la terminal sin la necesidad de tener ningún contacto con el cajero o algún dispositivo. Si aún no está listo para regresar, podrás seguir llevando toda la experiencia de BBQ desde nuestro sitio web www.pgbbq.mx o por Whatsapp al 55 1192-9669. Oren cualquiera de las plataformas como Uber Eats, Rappi y Didi Food para hacer tu pedido y continuar disfrutando de la experiencia Pinche Gringo BBQ desde tu propia casa. Muchas gracias. Y nuevamente, en nombre de toda la familia de Pinche Gringo, esperamos verte pronto. ¡Gracias!